Onésimo en un banquillo, Fernando Vázquez en otro, protestas en la grada casi por cada acción. Todo obliga a pensar en un derby gallego. Tiene su aspecto, su escenario, sus escudos, pero este ambiente... ...es el de un partido más del Depor en Segunda B. Las caras a las que hoy se enfrenta son otras. Algunas ni siquiera tienen foto. En esta categoría en la que es tan difícil llegar, rematar o entender lo que está pasando. Todavía no han perdido ni un solo encuentro. Si algo puede doler más que bajar a Segunda División B y tener que jugar contra el filial del eterno rival. Yo nunca pensé que íbamos a jugar con el Celta B, la verdad. Es lo que hay. A ver si pasa esto pronto. Es que esa primera derrota llegue hoy. En casa. Contra ellos. Después de estas palabras. Nada va a ser igual. La alegría por el 1-1 es pasajera. Se va a seguir llegando al área. Pero el esfuerzo va a pasar de ser insuficiente. A ser desesperante. Unos optan por no mirar. Otros por desahogos de toda clase. ¡Pero, pecho de mierda! ¡Me he hecho de mierda! ¡Me he hecho de mierda! ¡Ocho! ¡Me he hecho de mierda! ¡Me he hecho de mierda! Parece que si algo malo más puede pasar. Va a pasar. Por eso una frase como 2, que llaman 2, se convierte en la amarilla número 2 para él. No solo se pierde el liderato. Se sufre. El rival es más grande de lo que parecía. Y Derbio no. El ambiente no es el mejor que se recuerda en Riazor. Y el personaje no estálico. ¡isi atras! ¡Joder! ¡Si! ¡Gracias!